Y ha habido algunos casos en los que los candidatos de un día a otro aumentan drásticamente su número de seguidores. ¿Es normal que haya días en los que un candidato tenga de un día a otro 40.000 followers más o que a dos segundos de haber posteado algo en Facebook tenga ya 1.500 likes? ¿Qué opinan? Mira, yo creo que ni los likes ni los seguidores son valores absolutos. Hay ejemplos. Puedes tener millones de likes, pero si tú revisas los comentarios, por ejemplo, de Enrique Peña, que tiene muchos likes, millones de likes, pero si uno revisa, hace cortes las opiniones, pues la verdad es que es una contradicción. Tú le das like porque ese es el procedimiento de poder comentar y tú dices, es como decir, estoy a favor. Pero cuando uno revisa los comentarios, el 90% son negativos. Entonces, ahí hay una especie de contradicción. Yo creo que también hay el rechazo de los usuarios de las redes a procedimientos atípicos, digamos, que no corresponden a... Cuando uno se refleja en la red un acontecimiento, una opinión, una noticia, y eso impacta en la red, pues evidentemente tiene una consecuencia. Crecen los seguidores o se retuitean. Pero cuando de la nada aparecen, de repente, este número increíble de seguidores o de retuits o lo que sea, creo que estamos hablando más bien de procedimientos, por decir, poco morales, poco éticos en la red. Y todos sabemos, hay testimonios en la misma red de gente que ha trabajado, incluso su testimonio de cómo les han pagado, de cómo hay programas para poder crear cuentas, para poder hacer que un video de YouTube tenga millones de vistas. Pues hay programas que se dedican a irlo, a estar pasando el propio video y no son gente real. Aquí, yo creo que estas estrategias, no voy a abundar mucho en ellas, pero son fallidas porque lo que se genera ante la gente real es un rechazo. Cuando invades la intimidad de la gente con propaganda política, la gente se molesta. Cuando tú estableces, van a decir, ¿quieres saber sobre un candidato X? Y le picas ahí y te lleva a la página o a una página que está redirigida para otro candidato, pues son prácticas desleales, ¿no? Es como un engaño. Pero lo bueno es que tenemos unas redes completamente críticas, muy vivas y que ya no se tragan el anzuelo. Entonces, no es lo mismo el mensaje unilateral de la televisión, que uno no tiene derecho de réplica, que en la red, que en el mismo momento ya se está expresando el rechazo a los ciberacarreos, a los coronautas o como le queramos poner, que son prácticas desleales, no democráticas y que a final de cuentas sí son materia de debate porque están ensuciando la red, que es un espacio libre y que tenemos que, por sobre todas las cosas, mantener como un espacio libre y de libre circulación de ideas y de interacción. Entonces, yo creo que ahí el valor fundamental es la libre expresión y la libre manifestación y no la inducción con mucha inversión de dinero y con coordinadores que te van a decir qué decir, ¿no? Creo que eso, miren, la verdad es que ha sido tan fallido en el caso de la campaña del PRI porque ha resultado eso, que esas estrategias, a veces de buena fe, a veces pensando que así vamos a lograr colocar y ganarles a todos los demás, artificialmente se rebotan. Hoy vemos que el candidato que tiene más rechazo en la red es Enrique Peña Nieto y también tiene que ver con esas prácticas. La gente no quiere ser engañada, no quiere ser manipulada y para eso tenemos a los jóvenes en la calle exigiendo democracia y no más manipulación. ¿Tienes algo que decir ante esto, Alejandra, estratega de Enrique Peña Nieto? Sí. Mira, yo no estoy de acuerdo en varias cosas que dice Jesús, pero primero respondo tu pregunta. Sí hay fechas en las que es normal que candidatos crezcan mucho. Por ejemplo, el día que Josefina ganó la interna, bueno, tuvo un brinco en seguidores de Twitter. El día del debate, Cuadri tuvo un aumento impresionante de followers en Twitter, impresionante. De followers reales, además, en Twitter, ¿no? Muy impresionante. El día que Enrique Peña también es elegido como candidato, bueno, único en… Hay un brinco, o sea, hay brincos normales a los promedios. Nosotros lo tenemos muy medido, sí, lo tenemos graficado y muy medido los seguidores de todos los candidatos. Entonces, pues hay fechas en las que vemos los brincos, ¿no?, de los seguidores que saltan a los promedios. ¿No? Aquí tenemos graficado desde noviembre y tengo así de todos los candidatos. Sin embargo, y los promedios de casi todos los candidatos están entre 2.000 y 3.000 seguidores diarios nuevos. No sé si tengan los mismos números, pero nosotros tenemos este monitoreo que medimos a todos los candidatos. Sin embargo, un following de 40.000, pues no, no es normal. O sea, ni siquiera un artista ni el presidente le siguen 40.000, 50.000, 110.000 seguidores en un día. Ahí es donde hemos visto que sí hay siembra de bots. Y digo siembra de bots porque, bueno, empezó, hubo hace algunas semanas una siembra en Josefina, en la cuenta de Josefina, durante varios días. Al tercer día empezó una seguida a Enrique Peña y al cuarto día a Andrés Manuel. Hicimos el cruce de los seguidores y son los mismos. Si tú me dices quién lo está sembrando, claramente nosotros no. ¿Por qué? Y aquí es donde quiero aclarar. Para nosotros es como engañarnos, sembrar bots. ¿Para qué serviría sembrar bots si son robots? Son computadoras que no opinan, no piensan y no votan. Entonces, perdón, pero la campaña de Enrique Peña no está de acuerdo con el uso de bots, ni con la siembra de bots, porque no nos interesa ser el líder. Porque somos líderes en las redes sociales, en todas, menos ahora que Josefina está como líder en Twitter por unos 20 mil seguidores. O sea, estamos así como que, pero eso no es lo importante, como lo dije en un principio. Entonces, Twitter es una plataforma que se presta mucho a esta estrategia de cuentas falsas. Se compra en el mercado libre. O sea, vaya ahí, todos conocemos la práctica, todas las cuentas tienen bots, todas. O sea, todos los candidatos tienen bots en un porcentaje, incluyendo Enrique Peña. Pero no es algo que nosotros estemos practicando. Lo que pasa es que es muy difícil de controlar. O sea, esa siembra masiva a todos los candidatos, pues se dio. ¿Quién la hizo? No lo sé. No te puedo decir quién la hizo. Pero nosotros sí hicimos una denuncia a Twitter y Twitter no lo cierra porque no es porque nosotros le dijimos oye, no tienen foto y tienen estas características, sino que ellos hacen cierre de cuentas ante prácticas ilegales, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. O sea, el uso de bots para cuestiones no éticas, estoy totalmente de acuerdo que lo hagan. Pero nosotros no lo hacemos. Y hablando de que nada más para derecho a réplica, Enrique Peña no es el candidato más oído de las redes sociales. Lo tenemos también muy medido. ¿Qué hacemos? Nosotros medimos todo, como muy bien lo dijo Ramos, todo. O sea, medimos el número de menciones y además el sentimiento de todos los candidatos y de todas las menciones. Y la verdad es que todos los candidatos estamos muy parecidos en el sentimiento. Muchas veces, ante la coyuntura, depende el tema, pues obviamente tenemos 40-50% de negativos, pero depende de otros temas también tenemos el 60-70% de positivos. Entonces creo que no es nada democrático decir que Enrique Peña es el más adiós de las redes sociales, pues es el líder en todas las redes sociales. Y el 90% de los comentarios en Facebook son positivos. Y de verdad, o sea, nosotros pues tenemos, lo estamos monitoreando todo el tiempo. Hay un equipo dedicado a Facebook a estar leyendo todos los comentarios porque nosotros aprendemos y leemos y aprovechamos mucho de estos comentarios. Incluso hay todo un trabajo de gestión que se hace a través de los comentarios que entran a través de las diferentes redes sociales. Entonces, no lo tenemos medido, son herramientas que todos utilizamos y ahí están, ahí están los datos. Entonces, creo que cada candidato hace un uso diferente de cada plataforma, pero sí no estoy de acuerdo, ni que el PRI esté haciendo uso de votos. Todos los candidatos tienen un porcentaje de estas cuentas, ni que Enrique Peña hacemos de verdad. Yo, bueno, a mí me gustaría nada más para abonar sobre esta buena discusión, el hecho de, en correspondencia a las redes sociales en un proceso electoral, un proceso electoral tiene campaña positiva, hablar bien en favor de un candidato y hablar mal en contra de los otros, ¿no? Las famosas campañas negativas. Un poco la pregunta que nos hacíamos antes de entrar acá. es hacerles esta, ¿no? Que es justamente eso. ¿Qué funciona más en redes sociales dentro de un proceso electoral? Hablar bien de tu candidato, todos dicen que dan contenido para promover el voto, o hablar mal de los otros, que en ciertos casos, en ciertas elecciones, se vuelve un elemento importantísimo al uso de las campañas negativas, ¿no? ¿Te parece que toquemos esa pregunta por separado? Porque creo que hay que abundar en ese tema. Porque, como toda estrategia, hay que valorar qué actividades o qué acciones vamos a hacer. Si me permites, quisiera regresar a la pregunta anterior y luego pasamos a la que estás haciendo. Yo no sé si han escuchado hablar de la ruta presidencial en las campañas políticas. Y es básicamente cuando un candidato llega con su asesor o con su coordinador de campaña y le dice, oye, ¿por qué no hay publicidad en las calles? Y una forma en que los coordinadores o los asesores tranquilicen al candidato es poner espectaculares o vallas publicitarias exactamente por donde sabe qué pasa el candidato, ¿no? En el caso de las redes sociales, el hecho de poner bots o hacer cuentas falsas, llámenlo como quieran, pues es prácticamente lo mismo que lo que nosotros llamamos las rutas presidenciales, es la ruta digital, ¿no? Y es a veces responder a las necesidades que tiene el candidato o el equipo de campaña de sentirse bien. Pero bueno, esto no es un concurso de belleza y esto no es un concurso de simpatía, ¿no? Esto es un concurso político y hay que tomarlo como es. Si van a usar bots, si van a usar máquinas o cuentas falsas, pues el único que sale perjudicado es el candidato, es la campaña, porque eso no representa ningún valor electoral, no representa ningún valor real que es lo que pretenden hacer las redes sociales, ¿no? Generar comunidad, generar comunicación, generar diálogo. Y el hecho de tener bots ahí, pues no te dice nada, no te dice nada. Y lo más probable es que los vayan a usar para cuestiones negativas. Entonces, si los están implementando en otras campañas, si los están implantando de una a otra campaña, no desconozco el tema, seguramente los estarán usando para cuestiones negativas, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con estas estrategias. Sí pueden causar mucho daño en el caso de que se toquen temas muy peculiares, muy particulares o temas personales de los candidatos, que es para lo que normalmente se usan estas cuentas falsas, ¿no? Entonces, espero haber contestado las preguntas. Muchas gracias, Fernando. Agustín, ¿qué pasó en el caso de Josefina? Decía Alejandra hace un momento en el tema del creciente número de seguidores que Josefina había tenido, a fin de la verdad es que es Mota, un episodio de estos. ¿Cómo lo ves tú y cómo ves el tema en general? Bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, fue un tema que, como Alejandra menciona, fue totalmente atípico, que nosotros incluso también denunciamos ante Twitter, y fue tan atípico y tan burdo que más bien, y como fue en los días previos al debate, nuestra lectura es, bueno, en ese momento fue que era con el ánimo de hacer algo rumbo al debate, ¿no? Después pasó con el candidato del PRI, después con el candidato del TRD, con el propio cuadri también hubo un crecimiento desmedido, ¿no? Independientemente de que hayan habido ciertos sucesos que hubieran explicado, el crecimiento fue demasiado veloz. Entonces, yo creo que es una estrategia equivocada, es una estrategia que no sirve, digamos, en el largo plazo, como yo lo decía, lo importante es ampliar el canal de comunicación, y eso no amplía el canal de comunicación porque no le estás hablando a nadie, ¿no? Número uno. Y dos, pues, tener un mensaje adecuado, ¿no? Entonces, eso, pero digamos que esa parte que me parece reprobable es, digamos, yo llamo que hay como unas, como dos facetas de la vieja política traídas a la nueva política digital, que son por un lado el acarreo, que es esto de crear bots falsos o tendencias falsamente a través de robots, porque no solamente es crecer en seguidores, sino también usar robots para crear tendencias en Internet, en particular en Twitter, y esto es algo que desafortunadamente vemos todos los días. Y por otro lado, hay una faceta de censura, ¿no? Que ciertas tendencias que se están dando de manera natural, como fue el caso de la marcha YoSoy132, que surgió como varios trending topics, fue YoSoy132, la marcha YoSoy132, la marcha YoSoy132, se desataron robots, ¿no?, realizando conductas de spam que hacen de manera tan veloz y tan repetida que provocan que Twitter censure estos temas que son naturales y que son reales. Entonces, yo creo que esa es la parte que hay que poner los puntos sobre las cíes, ¿no?, y decir, bueno, ¿quién está haciendo esta censura? Y es muy claro porque vemos los trending topics que son censurados de esta manera, ¿no? Y yo creo que es algo que no le ayuda al Internet. Y además que es muy sencillo para la gente de ver, ¿no? Está pasando aquí de repente un ataque masivo y tú ves, tú pones herramientas como TweetDeck que no van pausando, digamos, la aparición de los tweets, sino que los ponen tal como van apareciendo. Bueno, es imposible siquiera leer el nombre del usuario, ¿no? Entonces, bueno, son prácticas que no se deben tener, pero que también la ventaja y lo bueno de todo esto es que la realidad termina rebasando a esto. O sea, como sucedió con el caso de la marcha YoSoy132, pues que terminó siendo trending topic por cinco días, creo que ya lleva, ¿no? Seis. Seis días. Y que no hubo ahí poder robótico que lo detuviera, ¿no? Igual cuando es un tema que se genera de manera artificial, o sea, un trending topic que diga Baja California Sur con fulanito y se vuelve trending topic mundial, cuando en Baja California Sur el número de tuiteros quizá es reducido, ¿no? Normalmente la conversación que se genera en torno a ese trending topic es una conversación negativa. Entonces, yo creo que la realidad, pues, lo bueno de todo esto, digamos, sí hay una parte que dices, qué lástima que esto contamine a las redes, pero lo positivo creo es que al final del día la conversación se termina imponiendo y lo que realmente sucede en internet, pues, es que es un espacio libre y donde además la credibilidad tiene que ver con que yo conozca al que lo está diciendo, ¿me explico? Si yo sé, ¿no?, que es Mario el que lo está tuiteando, pues, sé que Mario existe y sé quién es Mario y que tiene cierta información, entonces le otorgo credibilidad a eso. Si lo está diciendo alguien que no conozco, pues, no tiene la misma fuerza, ¿no? Gracias. 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 Gracias.